Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver lo que indico en el título. Sabemos cómo imprimir varias páginas por hoja. Pueden ser dos páginas por hoja, cuatro, seis, doce o incluso treinta y dos. De forma totalmente gratuita, solo necesitaremos un navegador e internet, por lo tanto no hay que descargarla. Vamos a abrir ya nuestro navegador, buscamos devpdf. Esta sería la página, así que vamos a entrar. No hace falta registrarse, vamos a ir aquí a las tres rayitas. Buscamos all tools, todas las herramientas. Necesitamos buscar una que se llama napp, esta sería. Vamos a cargar un pdf. Se nos presenta en pantalla para elegir uno de los cinco estilos. Dos páginas por hoja, cuatro, cuatro en vertical, ocho, ocho en vertical. Tenemos más opciones aquí. Nos permite hasta treinta y dos. Vamos a probar con cuatro el tamaño de la hoja para imprimir. Si queremos que imprima en vertical o en horizontal, o no hace falta imprimir, el tamaño de la hoja. Vaya. Y para evitar cambiar el tamaño de la hoja, marcamos esta casilla. Las instrucciones de todo esto que os estoy diciendo las tienen más abajo. Está en inglés, pero pueden traducir con cualquier traducción, ya saben. Le damos al botón. Ya está disponible para descargar. Además podemos compartir, renombrar, imprimir, borrar. Bueno, vamos a descargar. Para ver cómo queda. Lo abrimos. Y así ha quedado. Esto sería una página, otra página, otra página, otra página, cuatro por hoja. Y esto está en formato vertical. Bueno, no hay mucho más que decir. Obviamente los archivos que subamos se van a eliminar permanentemente una vez procesados. Y bueno, si tienen cualquier duda, si las puedo resolver, os contestaré. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo y buen día. Chao.